Hola, en la edición del progreso de este miércoles 2 de agosto informamos de que la Guardia Civil ha desmantelado una banda que operaba desde el poblado lucense de Ocarcaixo, a la que le atribuye 40 robos en naves industriales y almacenes de material eléctrico de las provincias de Lugo y Acoruña. El botín de los sustraídos asciende a más de 700.000 euros y han sido detenidas 15 personas, de las que una ingresó en prisión. Nueva polémica política en torno al río Miño. La Confederación Hidrográfica del Miño Sil no reparará este verano el Caneiro de Acea de Olga, que está entre el Puente Viejo y el antiguo restaurante Omoinho en Lugo. Asegura que no le da tiempo debido a que la Consejería de Medio Ambiente aún no ha tramitado la autorización para el traslado de la colonia de mejillones que habita en la zona, que es una especie protegida. Esta, por su parte, responde que aún está en plazo para dar su visto bueno y que lo hará esta semana. El órgano de Cuenca, que hizo la solicitud en mayo, explica que las obras, que durarían tres meses, se tendrían que ejecutar en la época de estiaje cuando el caudal es bajo. Tres semanas después de que un tren arrollase un coche, lo que le costó la vida a dos de sus tres ocupantes, los vecinos de Recimil y Coeo siguen concentrándose junto al paso a nivel sin barreras en donde tuvo lugar el accidente, para exigir que se instale un semáforo que pueda evitar tragedias como esta. En Foz, la colisión entre dos turismos, que se saldó con cuatro heridos, provocó importantes retenciones de tráfico en la carretera de la costa. Por otra parte, el grupo francés Laftalis invirtió más de 3,2 millones de euros en sus plantas de Vilalba y Nadella para modernizar las instalaciones y lograr que los procesos de producción sean más eficientes y sostenibles. Y en deportes, contamos que el club deportivo Lugo disputa este miércoles su segundo partido de pretemporada en Viveiro, frente al Real Madrid Castilla, que entrena Raúl González. Esto es todo, hasta el próximo día.